Bueno, veremos qué pasa más adelante. Lo cierto es que todavía se sigue mucho hablando sobre estos temas. Hoy se tiene un cabildo en Salinas de Garza y Mendoza, donde los pobladores, sin duda, asumirán determinaciones. Bueno, y en estas consideraciones hay muchas razones, ¿no? Ahora han dejado situaciones aquellas. Cuán importante es la imagen, cuán importante al menos cuando se está empezando a promocionar un nuevo sitio turístico, como se pretendía hacer con el salario, que es el mismo salario, pero se está para promocionar lo que se ha entrado a través de Ouro. De aquí ya le han retirado. Entonces, han dicho ya nos vamos a retirar aquí a 10. Ya he dejado situaciones igual. Allí igual les he dejado, no han hecho caso. Han retirado las casetas de aquí. Han quedado semejantados. De los daños materiales que ya se los ha evaluado. De los daños sociales, además, porque gran parte de los pobladores de Girida, de ese sector, trabajaban para esta empresa. Ahora, como se han quedado sin trabajo, va a ser muy, muy complicado poder hablar, por ejemplo, del salario. Ya nos faltaba, ¿no? Que se va a promocionar. También nos faltaba. Y ya nos faltaba.